Me parece muy interesante esta exposición que está ahora en el Museo de Arte Contemporáneo por varias razones, pero una de ellas que quiero resaltar es precisamente esa visión hacia la colección. O sea, me parece muy importante que un museo que tiene una visión pedagógica, que esté mirando su colección, la esté revisando, la esté estudiando y por supuesto también la esté exhibiendo al público. Y eso me parece un gran aporte y otro punto relevante, por supuesto, es mirar lo que ha pasado con esa producción, digamos, de artistas, mujeres, que encontramos nombres ya muy reconocidos como Olga de Amaral, como Beatriz González, de Misa Sárate, entre otros grandes nombres, y figuras más jóvenes, lo que demuestra indudablemente que la presencia de la mujer en el arte contemporáneo ha sido fundamental. Entonces, indudablemente, yo recomiendo obviamente esta exposición porque me parece que es un regalo para la ciudad y la propia cultura en nuestro país. Es muy importante revisitar este tipo de obras.